¿Estamos en que ya? ¿En que comencé mis The Winners ya? En Round 3, en Round 2 vamos todavía Estamos pasando todo por streaming Bueno, esperemos a ver que pasa, igual tiene Losers Le toca contra Yes It Yes It, Es Lifer Contra mi pupilo, contra Jair Contra el pupilo Dos de tres, button check, no sé, como quieren Bueno, tenemos a Obato a la derecha y a Andrés en la izquierda Conocido jugador de acá, veteranismo Tenemos Feilong, Ryu Un macho bien conocido por acá en estas tierras Vamos a ver que tanta experiencia tiene Vato Un macho bien conocido por acá en la derecha Contra Meilong Un macho bien conocido por acá en la derecha ¿No? Conocido Cuando acabe si lo puede escala Que... A ver si Vato Puede desempeñar un mejor papel A ver si... Sí A ver si es Andrés, Juan, pues a ver si está el caldo Lo presta el compu ya, pues una rincona Buena Que agarre por parte de Andrés, tome por el frente Es como... ¡Gracias Polacos! ¡Gracias Polacos! Pato está un poquito nervioso, está nervioso no le sale en Uchurio, también tiene buenos combos, buenas combinaciones, pero pues están van a hacer un torneo muy diferente, está excelente. Se lo está haciendo muy sencilla, no tiene una posición, a distancia media, no está tirando patada media, no está ganando espacio, no está interactuando, pues yo lo voy a estar dejando que Andrés se acerque y que salga, ya no hay, vamos a, al señor no le salte a Fulor, no le echó nada, trap, put, tercero gancho, salió por debajo, bala al pelo, cuidado con el aduken, ahí los ganchos y ahí que acaban, perdido, perdido vato, esperemos que le vaya mejor en la próxima. Me vaya mejor. ¿Qué pasó? Ayer entrenamos un rato y me estaba jugando re bien, castigándome saltos todo. ¿Qué pasó? Se lo hizo. Psyko-kit. ¿Tú puedes ver? Sí, sí, sí. ¿Se congeló? Sí, sí, le faltó. Igual Andrés yo creo que reconoció el papá que tenía ahí como jugador con más experiencia y pues lo atacó y como lo vio, ¿qué le dijo? Lo dejó hacer todas las cosas, pues lo siguió haciendo y ya, ¿no? Nos hizo respetar el espacio ni nada. Negro, ¿qué pasó? Ayer estábamos jugando bien, más... Entonces me decís torneos diferentes, ¿no? Es diferente charla en la casa con el perrito. Igual tienes... ¿Quién es loser, tío? Te toca contra ceguero. Si quieres yo te la mando. Sí, mándenlo. Te la mando después de... Acá. Ya baila, no llegó temprano. Uy, sí, claro. Estación número 2, Street Fighter 4. Lau... Versus... Geom... Geom Slifer, estación número 2. ¿Qué? 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 Daniel Hiruma versus Geom Slifer, estación número 2. Es explode en perspective embrulador. Cargo, estoy abierto así por largo. Si no debía haber perdido, con respecto. Siguiente pelea para estación número 1. ThC de Seguero versus Vato. Después de esta pelea Dije después de esta pelea Tenemos botón check, va Jean Paul contra dos Calmense, calmense niñez Los jugadores ya con trayectoria conocidos aquí en la escena de Bogotá Jean Paul viene de... Estación número dos Daniel Giruman versus Jean Slyper Pasar por un momento practicado bastante, no lo ha dado bastante Porque también, un buen match Vendría siendo como un DJ tal vez Yo creo que van a ser una noche Bueno y... Estamos acá en la estación número uno Jugando la pelea entre RTUC Bueno y estamos acá en la estación número uno jugando la pelea por winners entre RTUC Psycho Kit versus DJ Series Recordamos el apoyo de nuestros patrocinadores Muy buen anti-Ale to A Se viene el cross-up Uy escucha, bueno el setup no le sirve porque Adam es un muñeco que tiene un front-dash super rápido Abajo arriba ¿no? ¿Para el piso? ¿Para el piso? No salió, salió la trasera ¿Cross-up? Tiene que tener... Ah bueno tiene la Ultra 2, tiene la Ultra 1 entonces no tiene que preocuparse nada por el gancho Igual no creo que... ¿Será que Adam se alcanza a castigar el poder de Sirix? ¿El poder de DJ? Perdón Es que Sirix, el DJ se recupera supremamente rápido No sé, no creo Bueno vamos en el chat, si alguna gente nos está mirando No, nadie nos está viendo en la file Vamos a ver que puede hacer Jorge, llena de desventaja de vida, excelente ese pop-up Excelente ahí era, ahí era Vamos a ver que Sirix, bueno ahí ya se acabó No, no se acabó ¿Se la jugó a ver si de pronto presionaba algún botón o algo? Igual no tiene ninguna otra cosa que hacer, estaba un chip, no tenía nada de vida ¿Esto te tirara un agarre o alguna cosa? Estuve en la reacción, estuve en la reacción Bueno vemos que Jean Paul se está adecuando a la Ultra 2 de Sirix Igual Jean Paul es una persona que ha venido de menos a más de unos torneos últimamente Ah si, ha jugado bastante, ha estudiado bastante El juego de abra Y pues dentro de todo, no sé, Sirix que tan familiarizado es súper, sí señor Lástima que no tenía la Ultra para hacerle el cáncer Bueno pero es un buen daño El delay, bien, ya no la agarre Uy que pasa, le hizo con fuerte, no sé, no le entró con el golpe de medio Nunca había visto que cambiaron eso con quien Ah, ah, sí, fue para el hogar es, Jorge se lo leyó Un iX tal vez, tiene clic en el Ultra A ver que se inventa ahí en cualquier momento viene en la Jaguar Ajá, saltó la carga muy rápido Ya no tiene revertas disponibles Estuvo muy buena la reacción de Sirix Muy buena la reacción de Sirix No sé si se pone 1-0 para Sirix Para Jean Paul Eso para Jean Paul Eso para Jean Paul, perdón Esa vaina, sí señor Eso es, Jorge conectando como debe ser Mientras no tenga barras, lo sigue presionando y la presión funciona De nuevo, falla Jean Paul Bueno y falla a Jorge también, pero bueno Nada, nada, no se puede hacer contra ese muñeco Yo creo que si le alcanza a castigar la venta de... Se durmió Jean Paul con los agarras Un round claro para Jorge Vamos a ver si se da adaptación por parte de Jean Paul Ahora, estación número 2 Versus Jehon Slifer Segundo llamado Agarre por parte de Jean Paul Algunos jab, unos bajos por parte de Jorge Un tec de agarre Estancia media y Jean Paul tirando la patada fuerte que es tan buena Presiona la rincona, ring trap Yo creo, yo estoy viendo que Sirix tiene problemas con el juego de cerca de Adon Igual bueno, acá tiene el... Uy hijo pucha, el counter kill no lo aprovechó Bueno, puede conectar ultra No, lo falló Pero puede ser el otro con el ultra No lo hace y se descacha, que hizo No lo sacó, no lo sacó ni en reversal para pensar Se regaló el juego ahí Jean Paul horrible Tenemos que Jean Paul lo piense, se relaje Pero pues igual dentro de todo no se puede descorazonar, le jugó muy bien toda la partida pero se desconcentró al final Se va con el main señoras y señores Ay, ¿no le puse el punto a Sirix? No Ah si no, si es que no se reprechó acá Bueno Sale Jorge, esa vaina, los tics es de vez en cuando es un focus para parar eso Pero las aéreas Si, si, Jay tiene algo de trail frame para castigar No, no, no porque no puede castigar a Eka Pero yo creo que de todas maneras con algún normal Si él sabe que le van a hacer la Jaguar normal en el aire Yo creo que le puede haber un trail ahí para que se libere de tanta presión para ahí Porque Jean Paul se le acerca siempre así Ahí por ahí Ahí Yo creo que si le tirara algún normal eso le pega Yo lo tenía ahí y lo tenía leído Muy buena reacción por parte de Jean Paul Excelente la reacción de parte de Jean Paul Dele un hijo Apuesto que? A los que le apuesto pierden weon Jorje Mayona throws a partida jorje Buena pero dio parte de jorje Y hoy no conecta Me a tocar y me evo en wagoner Le apuesto a miguel Chica por jorge Vamos a ver si pasa algo Si da alguno el fireball Bueno la tiene que dejar de votarlos ya el 3 de una opción no puede arriesgarse tercer llamado para daniel jiruma estación número 2 de la parte de john paul ahí le castiga eso pero repasado me está ahí pero por doble que lo pueda hacer saltar o algo tiene él tiene él tiene las opciones pero y esto es winners no mentiras esto es losers y así dix para la casa tc de ceguero versus pato estaciones no porque para no esperen a no será winner si no se ha ido para la casa de ley si la te va contra el peor enemigo claro estación número 2 estación número 2 cdx versus mokul cdx versus mokul estación número 2 que no esperen a youtube buscan buscan buscan